Bancamos un segundo y tiró Dávila, golazo, gooooolazo, 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 De Boston River, Agustín Dávila cazó la pelota en el círculo central, avanzó 10 metros con la misma, me parece que ni siquiera llegó a avanzar 5 metros pasando a la divisoria, sacó un rebate bárbaro que se colocó en el ángulo superior derecho, y en 10 minutos de esta primera parte, zapatazo de Boston River a tabla, el Boston 1, Peñarol 0, la ley del ex, la cumple Agustín Dávila. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y una semana para el olvido, para la inexorable ley del ex, para el aurinegro, ahora fue Agustín Dávila, con un bombazo al ángulo para marcar al minuto 10 del partido, cuando no pasaba nada, la ventaja para el equipo de Boston River, Agustín Dávila, el hombre que meses atrás militara en el aurinegro, buscó su oportunidad en Boston River, y consigue el primero en las piedras, ahora en 10 minutos, Boston River local, le gana 1 a 0, Peñarol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Ahora se vuelve a dar. Creo que va a ser de los mejores de esta fecha y de lo del campeonato, créame. Va a venir el remate que va a realizar Facundo Torres, se demora una eternidad. Acá está Fedorzuc, se agarran, se tocan, se empujan, pasa de todo. Le va a pegar Facundo Torres, viene centro, primer palo, golpe de cabeza, pelota suelta. Va a venir en un segundo intento, otra vez Peñarol, buscaba a Paco, penal para Peñarol. Penal para Peñarol. Protesta todo Boston River, panan 15 minutos, penal para Peñarol. Usted sabe que esta va a ser toda de la buena costa, de estudios centrales. A mí me deja muchísimas dudas. Lo cierto es que van los dos a disputar el balón. Es Elizalde el que cae en el área de Boston River en una pelota dividida. No dudó Fedorzuc y sancionó el penal a favor del equipo grinegro. Parece que nadie le va a sacar el balón a Nahuel Pan. Pero una jugada muy, pero muy polémica en el área del Boston, que seguramente hay que hablar. Vuelve, un verdadero clásico, Volkswagen Fesa, Van der Bergen. Este mes, llevate tu Volkswagen con muchos beneficios y regalos. Visitanos en 8 de octubre, 27 de la 22. O comunicate por WhatsApp al 099-628-860. Van der Bergen, originalmente Volkswagen. Un amigo que está tirando la bandera acá en la primera parte de arriba, digamos, del parque Artigas, que la subo un poquito. Empezaron a bajar una bandera para que se hagan una idea. Tapa justo la visual del arco. Bueno, por suerte la subieron. Va a venir el remate, entonces tiro libre. Ahora penal, como diría el señor Diego del Puerto, es para Peñarol. Le va a dar Nahuel Pan, es en el arco de lo que sería Colombia. Asegurate el recambio para el 2021. Citroën C y C-Taxi, el más vendido del país. En Carrica, automóviles, Boulevard Casi, General Flores. Se demora una eternidad la ejecución, 16 del primer tiempo. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas y poralizados para todos los vehículos. All power, equipamientos, Islar Depot 1824, teléfono 226610. Los celulares que se prenden, señores, aquí a nuestra derecha. En la zona superior de la tribuna de enfrente. La tribuna más grande que tiene este escenario donde está la hinchada Carbonera. Corta carrera de Nahuel Pan. Fue el comparado en la línea de marcatoria. Todavía se demora una eternidad. Fedor Su que está hablando así con algunos hombres de Boston River. Protesta Mansebo, protesta Guzmán Rodríguez. Le va a pegar Ariel Nahuel Pan. Algo sesgado hacia la tribuna de enfrente. Nahuel Pan para la ejecución, 16 primer tiempo. Puede empatar rápido Peñarol. Dice allí el arquero. Ahora sí, señor. Le va a pegar Nahuel Pan. Me dio algo que se iba a cortar. Le va a pegar finalmente el futbolista Ariel Nahuel Pan en la pelota. 17 minutos. Corta carrera de Nahuel Pan. Le va a pegar tirón. ¡Gol! De Peñarol Ariel Nahuel Pan. Balón que fue al palo. Que le dijo Falcón. Se estiró todo lo que pudo. El ex arquero de Juventud. Pero le llegó al furibundo remate del invasor Ariel Nahuel Pan. Que de zurda con un shot fuerte la colocó en el poste derecho. Del guardameta de Boston River. Empata Peñarol. El poste en uno. El maiza uno. Ariel Nahuel Pan se reencuentra con el gol. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y como siempre le digo, poco le importa al pateador si fue o no. Lo cierto es que el goleador, o por lo menos para eso lo trajeron, para que sea el goleador del equipo Ariel Nahuel Pan. El 37 la manda a la red. Y en 17 cristaliza ese tiro penal para dejar las cosas como el principio. Ahora empatan, pero con goles. Boston River 1 local aquí en el Estadio Artigos de las Piedras. Peñarol 1. Hay partido. Está hermosa la tarde en el barrio Belisco. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Este es el brazo oriental. En función de tiros Facundo Torres, señores, para mandar estas pelotas por el aire, por el cielo de la ciudad de las piedras. Vamos a ver, todavía no habilita el árbitro del partido el señor Daniel Fedorzuc. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas carboneras. Todas están en la zona de la medialuna. Va a habilitar Daniel Fedorzuc al rebate. Ahora sí le va a pegar Facundo Torres. Ya le dije, son 5 camisetas carboneras que buscan lo que puede ser el segundo arco que sería el de la Colombia. Viene en el centro, golpe de cabeza. ¡Está gol! ¡Gol! De Peñarol otra vez Ariel Nahuel Pan a los 33 minutos de esta primera parte del centro. Bien servido de Torres y el golpe de cabeza del argentino Nahuel Pan en la zona del punto penal. Fue al poste izquierdo de Falcón y desata la locura. Carbonera en la histórica ciudad pedrense. 33 del primer tiempo. Posto en 1, Peñarol 2, Ariel Nahuel Pan y el romance con la hinchada Mirasol. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y Nahuel Pan que quiere justificar la titularidad. Segundo tanto del argentino para que Peñarol pase a ganar en 35 de juego. Un testazo del 37 Eurinegro para mandarla a la red y para cambiar el viento en el Parque Artigas. Ahora gana Peñarol 2 a 1 a Boston River visitante del Parque Artigas de la Piedra. La pelota que viene siendo ganada por Torres Torres que la va a tocar para donde se encuentra Canovio. Canovio con el chumazo de afuera. Tiro Canovio. Golazo. Golazo de Peñarol. Agustín Canovio recibió la pelota en tres cuartos de cancha. Algo cejado hacia el vértice que da la tribuna principal en la calle Saúl. Se cazó el balón y le pegó de pierna zurda para que el esférico se colocara contra el pote derecho de Falcón. Y cuando llegamos aquí en las piedras a los ocho del segundo tiempo empieza a construir la ventaja el carbonero. Boston 1, Peñarol 3. Golazo de Canovio fuera del área. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y después de una semana quizá la más complicada de su carrera, Agustín Canovio la manda a la red para hacer delirar al público carbonero. Para tener una especie de revancha. Para hacer lo que más le gusta, mandarla a la red y hacer felices a sus hinchas. Lo cierto es que Canovio con un hermoso zurdazo parece acomodar el pleito a favor del aurinegro. Pero en ocho del segundo tiempo, Agustín Canovio dice que Peñarol ahora vence a Boston River 3 a 1. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag FútbolClub por 13.30 AM. La recupera otra vez el man. Ya se ven en torrelepe. ¡Golazo! 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 De Peñarol Facundo Torres la caso de afuera. Milo tuvo tiempo para pensar en qué ángulo la quería colocar. Y soltó el shot de pierna zurda. Que fue a morir en el ángulo superior izquierdo de Gonzalo Falcón. Para decir que ahora sí, Peñarol va a ganar esta tarde en las piedras Boston River 1. El man se a 4. La verdad hoy se pelean por bien que metió el golazo más importante. Facundo Torres le rompió el ángulo a Falcón. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y en una tarde golazos no quiso ser menos el número 10 de Peñarol. Un misilazo. Lo que había intentado minutos atrás Valentín Rodríguez y se le fue algo ancha. Bueno, esta se coló en el ángulo del arco que protege el golkeeper Gonzalo Falcón. Nada pudo hacer. La pelota terminó en la red y Peñarol pasa de ganar a golear ahora en las piedras en el Parque Artigas. Peñarol 4, Boston River 1. Seguinos en las redes. ¡Gol! 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 La bandera y premio a una presión alta de Boston River. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Sin ánimo de quitarle mérito a la bandera es un horror defensivo a Uri Negro. El Izalde, la macanea en la defensa de Peñarol, vivo estuvo la bandera para recuperar, asistir a González. González le tiró la pared y ante la salida de Neto Volpi la tocó a un palo la bandera de Puntín para darle vida a Boston River. Ahora cae por dos, ahora en el minuto 34 del segundo tiempo en las piedras, Boston River 2, Peñarol 4. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. El centro corto al primer palo, la sacó Peñarol, la recupera Machado, se viene el centro de Machado para Misalea de Lopsa y el hombre de Boston River termina sacándole a Gaitán. Gaitán de golpe de cabeza la pone para el segmento donde se encuentra ahora Canovio. Por el otro lado está solo y no lo ve. Renca otra vez, está la Quintana Zoro por el otro lado, cruzaron el esférico, va para el Canario, se viene Álvarez Martínez, golazón contra, la sacaron, golazo, golazo. Golazo de Peñarol en contra, lo fueron a marcar al Canario Álvarez Martínez, venía el hombre de Boston River retrocediendo y terminó pegándole de pierna zurda de Vaselina por encima de la voluntad de Gonzalo Falcón, que quedó petrificado y perdió la referencia del remate bárbaro de Leandro Lozano, para que en 40 del segundo tiempo aborte cualquier intento de reacción del equipo local. Boston 2, Peñarol 5, Lozano si fuera al revés sería un golazo pero fue en contra. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y hasta la fortuna parece estar del lado aurinegro esta tarde del parque Artigas porque era buena la jugada de Canovio, era bueno el control de Agustín Álvarez Martínez pero exigido allí junto al futbolista de Boston River termina saliendo por encima de la humanidad de Falcón con una Vaselina exquisita, si hubiese querido no salía tan bien. Le da la lotería al aurinegro y le da justicia al trámite. Ahora nuevamente 3 de diferencia, Peñarol 5, Boston River 2 en la tarde del barrio Abelisco. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.